Música Queremos construir la educación con ustedes y desde ahí pensar Música Queremos hacerles experimentar un poco de lo que van ustedes a recibir en este periodo Música Son iniciativas muy apropiadas para la comunidad Música El programa que el día de hoy les queremos presentar Nosotros y nosotras que nos hacemos el núcleo de Pichiche Estamos proponiendo que sea una educación interdisciplinaria, transdisciplinaria Incluso yo diría que vaya mucho más allá de eso Música Abriendo espacios para que todos los artistas tengan los niveles que se necesitan dentro del país Música